Música Anoche haciendo coso, me enteré babo Dip de entreabro pensando otra cosa Ella manda un mensaje de edad guardarme en casa Ella compraba ya nobo, piu se de ella trae un gas Ella cabe cucianano, tim purajis pa' mi sa Esa mi porta basic, timbya copo bira lad Ma compra en esibora mi pay no esbacela Macabe trao en parecia, y me anda sali tra mas Esa su gaita gai soldad, constant, kukoy clab Ribarote anonchilad, chisorak pa' binikas Esa su gaita gai soldad, ribarote anonchilad Constant, kukoy clab, chisorak pa' binikas Ay tu cuesta Y bótate en mi cabeza Tu cuesta Y me piensa que fui en mi cabeza Tu cuesta Y bótate en mi cabeza Y bótate en mi cabeza Tu cuesta Y bótate en mi cabeza Tu costa de, eh, eh, No pasa que fin me cabe Tu costa de, eh, eh, No pasa que fin me cabe 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 Anoche no frío, no leo frío Gan y by Casper y se ando brand new De un street y en chus Ando zame de un chus Diamonds nando shine de anoche sin luz Ante polis naifo que se ranoz vayan como Me hace falta wami pong Me hace malo kundi con Me hace falta wami pong Ah, but baby, hey, entende no? Trot de bomba, so abo me da stima Don ni wende no pa falla, pa se bala, nante pica Quengo que be pura, pero babo me da beba Bota mi double size, so vi suerte, bota nami Bota cubo, bota come, bota pavo, bota pami Tu repick me, na itin gana, nantin gana, dieta pami Quivo atrás de mi, paso tabo na mi mami Bua assim kibote, eуется, te ship Last dame Bua uдо tingorf E impota di mis can gef Tu constate, ee, ee Bua pak tinni non some keffe mi cая Tu constate, ee, ee Os do soro E impota di mis can gef E hipota di mis can yapıl E impota di mis can Si puedes cantar la, la, la En tu boca y me da trip A ese equipo alto mi chep Mi que mira mi cuné Mi que mira mi cuné Nandigai rough Se me te y pavo Off-white, off-white, sabo Por estar Nandigai de fiel Tambien me te por papavo Nos dos sois Ay, tu costa Mami, mi mamá no tengo Te importate en mi cabeza Tu costa Me importa por ti, mi loco Me importa que tu en mi cabeza Tu costa Nos dos sois Te importate en mi cabeza Te importate en mi cabeza Te importate en mi cabeza Tu costa